La Feria de las Flores es el claro ejemplo de que disfrutar y celebrar sí es posible si se cumple con las medidas de bioseguridad. Organizadores, grupos logísticos, asistentes, todos se comprometieron con el cuidado de la salud. De esta manera les damos la bienvenida a una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí sí se cumplen las medidas de bioseguridad. Desde el ingreso, con el control del aforo a los escenarios, se pensó en la protección de la salud. Allá adelante los caballeros y unas niñas me llenaron como para el PQR, para que no se entre mucha gente. Pues me ha parecido muy bien porque controlan todo el aforo. Aunque la organización de los eventos fue muy estricta con los protocolos, el autocuidado de los asistentes y comerciantes fue vital. Yo traje el alcohol, que es muy importante y obviamente el tapaupas, que es algo fundamental de todas estas cosas de bioseguridad. Porque es que si no tenemos algo para nosotros protegernos, alguna gente no se cuida, entonces nos tenemos que cuidar nosotros mismos a nosotros. Ahorita cumplí una cosita y me echaron el desinfectante. Nosotros pensamos que es importante cumplir con los protocolos de bioseguridad, el alcohol, el tapabocas, porque así protegemos a nuestra familia y a las personas que vienen al evento. La vida sigue, no podemos quedarnos en la casa esperando a que, ¿qué pasa? No, disfrutemos de todos estos espacios, de todos los espacios que nos ofrece la ciudad, que nos ofrece la vida, que nos ofrece el mundo. Sigamos viviendo, cumpliendo así ciertas medidas. Nuestra Medellín Futuro está llena de personajes, historias y noticias. Conoce una de ellas a continuación. A través de la unidad de víctimas recibimos una invitación a la Feria de Flores. La verdad que fue una invitación muy gratificante, porque es la oportunidad de que todo este territorio de Medellín conozca la marca y conozca el proceso social que se está realizando en el departamento del Chocó. Nos llamamos Latte Chocó. Somos una marca de chocolate artesanal del departamento del Chocó. Nace con la necesidad de cambiar la realidad de un cacerío, donde están mis abuelos y mucha parte de mi familia, que por su realidad económica y quizás a veces abandono del país, se ven en la necesidad de tener cultivos ilícitos. Entonces empezamos a hacer un trabajo muy bonito, que fue como incentivar a las familias, que en ese momento son 285 familias, en que empezáramos a cambiar ese cultivo y esa realidad que teníamos y empezar a sembrar el cacao y darle una oportunidad. Entonces empezamos como a sembrar el cacao, a venderlo. La verdad ha sido muy gratificante estar en esta feria de flores. Hemos recibido un cariño inmenso de los asistentes, resaltando y agradeciendo la labor que se está realizando en el departamento del Chocó. Quieren que crezcamos, quieren ver un Chocó diferente, un Chocó que muestre su calidad y todo lo que puede ofrecer. Es tiempo de conocer otros hechos que están transformando la Medellín Futuro. Las cifras continúan evidenciando que las vacunas son una estrategia efectiva contra la COVID-19. En las últimas semanas, Medellín ha tenido una disminución del 50% en el número de contagios y del 100% en soluciones de ingresos a UCI. El llamado es a que las personas mayores de 15 años asistan a aplicarse el biológico en cualquiera de los más de 100 puntos de vacunación. Con la firme idea de que la educación es uno de los pilares de la transformación de la ciudad, la Administración Municipal renovó la infraestructura del Centro Infantil de Altea del Corregimiento de Palmitas, que duplicará su cobertura a 206 estudiantes. Inició otro ciclo del pago de renta básica que beneficiará a más de 73 mil familias con aportes de 200 mil pesos por grupo familiar. El beneficio está dirigido a personas con discapacidad, venteros ambulantes, recuperadores ambientales, personas mayores, entre otros. La notificación a las familias se hace a través de un mensaje de texto o llamada. Los esperamos en ocho días para contarles cómo Medellín se sigue transformando. Gracias por acompañarnos. Medellín se sigue transformando.